Música Amados hermanos aquí subiendo más videos para la gloria de nuestro Dios vamos a subir este video de nuestro hermano Javier Ortiz él ya nos ha comprado aquí shofares, nos compró un shofar de plata y ha encargado varios shofares y nos ha recomendado con algunos otros hermanos y le damos gracias a Dios amados hermanos por ponerles ese sentir de recomendarnos sabiendo de que nosotros siempre damos lo mejor para nuestro Dios amén, los mejores instrumentos hermano créame que no mandamos un instrumento si no suena, tiene que sonar porque sabemos que tiene que darle gloria y honra a nuestro Dios, amén, y él nos encargó tres shofares y nos encargó en dos de los shofares estos diseños amado hermano precioso, vea, este shofar es un shofar de cuerno de carnero de 20 pulgadas amado hermano, muy hermoso que está este shofar vea el terminado que le damos nosotros a los shofares amado hermano, muy 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 precioso, y nos pidió que le hiciéramos este diseño de la estrella de David amado hermano, carveada amén, carveada en lo que es el shofar amado hermano la carveamos y luce preciosa la estrella, vea usted ahí, que hermosa hermosa se ve la estrella de David en este shofar, amado hermano cuando usted está tocando, esto es un resplandor amados, que le hacemos a la estrella es una estrella también, pero más grande, es también la estrella de David, pero en grande como que está resplandeciendo la estrella pequeña, se ve muy 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 hermoso lo vamos a sonar para que lo escuche, nuestro hermano Javier Ortiz él es de de allá de Burnsville, Minnesota amén, y hasta allá se van a ir estos tres shofares preciosos, amado hermano lo vamos a sonar para que lo escuchen, que hermoso suena este shofar de cuerno de carnero de 20 pulgadas, amén amén, y hasta amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tiene su shofar y quiere hacerle algo precioso, único, personalizado para usted Amado hermano, llámenos, podemos hacerle cualquier diseño que usted elija Amén El segundo shofar, es un shofar de 35 pulgadas, mide este shofar También le hicimos la estrella de David, parece que este va a ser para su niño Y vea amado hermano, que hermosa le quedó la estrella Yo se la hice para cuando él lo suene así, se vea ahí la estrella, amado hermano Preciosa también, que quedó la estrella carbeada, vea usted, ahí la voy a acercar Para que usted vea como luce la estrella Mire que hermosa, amado hermano, se ve como que se entrelaza la estrella, vea Vea que preciosa, preciosa se ve Y también le hacemos este resplandor, amado hermano Para que luzca, para que se vea preciosa, para que cuando usted esté sonando su shofar Este resplandor color oro, se alcance a apreciar más, amado hermano Así que vamos a sonar este shofar de 36 pulgadas Mide este 35 a 36 pulgadas Precioso shofar, semi pulido, amado hermano Vea que brillo le damos nosotros a los shofares Bien terminados, amado hermano Ya lavados, sellados Las boquillas las revisamos 3, 4 veces Que suenen bien, algunas las cerramos, algunas las abrimos Las rectificamos El propósito es de que vayan Y queden, amado hermano Los shofares hermosos Que queden preciosos Y que suenen bien para la gloria de nuestro Dios Amén Lo vamos a sonar para que ustedes lo escuchen Y que suenen bien Amén Precioso sonido, bien agudo, amado hermano Ya que estos shofares son pequeñitos Y pues, como son pequeños La boquilla es pequeña Pero como este va a ser para su niño Amados hermanos Los niños como tienen sus labios pequeños Se acomodan muy bien a estos shofares Uno de grande Ya de adulto Especialmente si nuestros labios son gruesos Es un poco más difícil poder tocar Un shofar de estos Ya que la boquilla es pequeña Tomen en cuenta esto Pero para un niño Uno de 36 pulgadas Es un size, amado hermano Es una medida Esa es una medida Excepcional Muy buena Yo, nosotros El Señor nos ha dado el privilegio De trabajar con muchos niños Amados hermanos Y todos tienen shofares De esta medida Y los suenan excelente Amén Vamos a sonar El tercer shofar Este shofar es de 46 pulgadas Me parece 45, 46 Muy hermoso Todo pulido Este es para un hermano Que vive también allá Y pues, él ya nos ha comprado Y quiere que se lo mandemos ahí Junto con Con el paquete De nuestro hermano Javier Este shofar está precioso Amado hermano Todo pulido Todo pulido Muy hermoso Amado hermano Que está Este shofar Y suena precioso Me gusta mucho El sonido de este shofar Ya que entre más grandes Amado hermano Pues la boquilla Yo siempre se las Se las arreglo A que suenen bien Se las modifico Las reviso A este shofar Se la arreglé Dos veces La boquilla Y hasta que Me dio el sonido Que andaba buscando Un sonido precioso Lo voy a sonar Para que todos ustedes Escuchen como suena Este shofar Le pasieß Que y precise Un sonido Un sonido De no Lle medicines Un sonido Kosmic G людo ¡Suscríbete! 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 podemos personalizárselo así como este, amén bueno, pues que el Señor les bendiga amado hermano, grande y abundantemente, es mi deseo de aquí desde Shofar es la gloria de Dios, amén, bendiciones Amén